En este país se producen 19 mil toneladas de residuos sólidos cada día. Esta es una estadística del Ministerio del Ambiente. Imagínense usted, o pónganse a pensar solamente en los residuos que ustedes tienen en sus casas todos los días. ¿Cómo administran su basura? Porque nosotros, en realidad, en casa somos administradores y gestores de ellos. Usted la recicla, tiene solamente un tacho de basura para poner los sólidos, los orgánicos, el plástico, el vidrio, o ha decidido separar en diferentes tachos de basura este contenido. Su municipalidad lo ayuda en esta tarea porque ellos vienen a hacer un segundo frente. Vamos a preguntarle a Sandra Tagle, que ella es representante y fundadora de la ONG Recíclape. Muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás, Sandra? ¿Qué es lo que tiene que hacer el ciudadano en conjunto con la municipalidad para saber, para aprender a administrar la basura y que podamos lograr todo un sistema productivo del reciclaje? Sí, mira, ahí lo importante es tener un concepto de responsabilidad compartida porque no podemos simplemente echarle la culpa o a las empresas o a la municipalidad o al consumidor, ¿no? Tenemos que todos asumir la responsabilidad dentro del proceso en el que cada uno está. Esto quiere decir, desde el momento que se fabrica un envase, la empresa debe ser consciente de producir algo que se pueda reciclar o que no perjudique la disposición final del producto. Una vez que lo comercializa la empresa, el ciudadano es responsable del producto. O sea, tú cuando compras una gaseosa o cuando compras algo, no solamente estás comprando el producto, sino que compras también el envase. Ese envase que puede ir al mar, que puede ir a afectar el medio ambiente. Que afecta al medio ambiente. Entonces, de ahí viene la segunda responsabilidad del consumidor. Tiene que decidir dónde botarlo porque lo tiene que desechar de todas maneras. Entonces, ahí tiene en verdad dos opciones. O desecharlo en un contenedor que sabe que se va a reciclar, ya sea en alianza con la municipalidad o algo así, o botarlo en la basura. En general. En general. Y con otro tipo de residuos. Y lo bota en la basura. ¿Y qué pasa si lo bota en la basura? En muchos casos, bueno, en Perú hay muy pocos rellenos sanitarios y hay muchos rellenos informales que al final muchos lo terminan tirando al mar y además por la baja gestión que hay ahorita de residuos sólidos todavía en Perú, que estamos en desarrollo. Pero ahí entonces la autoridad municipal tiene una gran responsabilidad. Porque imaginémonos un distrito que no tiene tachos o no tiene muchos tachos que son para objetos que se pueden reciclar. ¿Dónde coloco mi basura? Exacto. Es que ese es el principal problema, ¿no? Que no hay los recursos suficientes, tanto en las municipalidades como en empresas, para poder colocar los tachos indicados para reciclar. Y de hecho hay muchas empresas que colocan los tachos, pero al final es un tema de concientización y ahí todo lo juntan y se lo lleva el camión de basura, ¿no? No es efectivo. No es efectivo. Entonces hay que asegurarse cuando vamos como consumidor, cuando vamos a un local, vamos a un restaurante, vamos a algún lado, es qué hacen con los residuos, ¿no? Que sea una empresa responsable y saber que eso se está reciclando. Porque al final cuando tú reciclas ahorras muchos recursos, ¿no? Ahorras agua, energía, gases de efecto invernadero. Por ejemplo, un kilo de plástico ahorra 40 litros de agua, ¿no? Que todo eso al final son recursos que vamos a necesitar. De acá a 50 años va a ser un problema más grande que el que hay ahorita, ¿no? Tengo la impresión que el reciclaje es un buen negocio, sino que nadie la ve. ¿Por qué no vemos grandes plantas de reciclaje? Porque, bueno, hay grandes plantas de reciclaje, pero para que sea un buen negocio se necesita volumen. Y necesita haber volumen, correcta segregación. Porque qué pasa si es que hay un precio en el mercado. O sea, imagínate que digan, trae una planta buenísima a reciclaje y tienen, imagínate, de cigarrillos, ¿ya? De los restos de cigarrillos. Y yo digo, sí, voy a comprar los cigarrillos, un sol cada cigarrillo que me traigan. Todo el mundo estaría recogiendo y no habría ningún cigarrillo en la calle. O sea, tiene que haber un precio, ¿no? Y para que haya un precio, la industria tiene que saber, tiene que tener un cliente a quien venderlo. Entonces, si es que las empresas no están interesadas en pagar un poco más por material reciclable, nadie lo va a desarrollar. Pero es un círculo vicioso. Es un círculo vicioso, exacto. Porque también yo como consumidor podría hacerme cargo y decidir no comprar productos cuyo envase no se puede reciclar. Sí, exacto. Así debería ser, ¿no? Primero, ver, ¿este producto es reciclable? No, entonces no lo consumo. Si es reciclable, entonces haces, reduces, de ahí rehusas, que hay diferencia entre rehusar y reciclar, ¿no? Cuando tú rehusas, estás, por ejemplo, usando el mismo producto, pero para otro fin o volviéndolo a usar para el mismo fin. Por ejemplo, si es que me compro una botella de plástico y la vuelvo a usar para tomar agua, estoy rehusando. Si es que me compro una botella de plástico y la corto y hago una maceta bonita, estoy rehusando. Reciclar es cuando vuelves a comenzar un ciclo nuevo, ¿no? Por eso es recicla, porque viene un nuevo ciclo y esto quiere decir que trituran los materiales, los muelen y los convierten en un nuevo producto. ¿Qué envoltorios no son reciclables? Por ejemplo, los de paquetes de galletas, ¿no? Estos que son como de aluminio. Exacto, porque el aluminio, si te das cuenta, en la mayoría de, por ejemplo, chocolates, galletas, le ponen, tiene como un papel plateado dentro y esto es aluminio. Y es porque el aluminio mantiene bastante bien las características y la conservación de la comida. Entonces, por eso muchas empresas lo utilizan, ¿no? Pero el problema con esto es que no es simplemente puro aluminio, sino es aluminio con plástico. Entonces, como cada material tiene un distinto grado al momento de calentarse, porque reciclaje tienes que moler de nuevo el producto, ¿no? Para hacer otro. Entonces, por los distintos grados de temperatura en los cuales este material se derrite y se puede volver a procesar, es complicado cuando se juntan dos materiales, incluso dos plásticos. Porque, por ejemplo, el plástico de las botellas, de las botellas de bebidas gaseosas, se calienta a una temperatura mayor que el plástico de las botellas de shampoo. Ajá. Entonces, por eso es que no se recicla la botella de shampoo junto con la botella de plástico. O sea, es todo un proceso, es todo una selección. Pero, ¿cómo nosotros como ciudadanos podemos colaborar con el medio ambiente reciclando? Me da la impresión también que son los niños, las nuevas generaciones que tienen más conciencia. Totalmente. Ahora los niños tienen más conciencia porque ahora ya se están poniendo en la malla curricular temas de contaminación ambiental, de educación ambiental, porque al final el futuro van a ser ellos, ¿no? Ellos son los que van a vivir las consecuencias de lo que hagamos hoy día. Entonces, lo muy importante es, si es que no consumir nada que no se pueda reciclar y fomentar el reciclaje y meterse en la cabeza que al final no sirve de nada. Imagínate que estás en una cocina y se está inundando. Tienes dos opciones, o cerrar el caño o trapear. ¿Cuál vas a hacer? Tienes que cerrar el caño porque si trapeas, igual sigue saliendo el agua. Entonces, tenemos que evitar y dejar de consumir cosas que no sean reciclables y fomentar el reciclaje, ¿no? Entonces, ahí, ¿qué opciones yo podría decirles que pueden dar? Porque sería ideal que haya una buena gestión en todos los distritos, en todos lados. Pero muchas municipalidades cuentan con un programa de segregación en la fuente. ¿Cómo es eso? Esto es, muchas personas no lo saben, pero las municipalidades tienen una meta de reciclaje que el Ministerio del Ambiente impulsa. Y, de hecho, las municipalidades reciben un bono si es que recolectan cierta cantidad de residuos reciclables. Entonces, de paso, ayudas a la municipalidad a que el Ministerio de Economías y Finanzas les dé un bono y con eso puedan comprar nuevos tachos y puedan comprar más cosas de reciclaje. Entonces, ahí de nuevo comienza el círculo vicioso. Entonces, lo que yo recomendaría es que los usuarios llamen a la municipalidad y le digan, oye, tienes un programa de segregación en la fuente, te dicen sí, ahí te registras tus datos, tu dirección y pasan a recoger reciclaje de tu casa. Obviamente, no es con la frecuencia con la que pasa el camión de basura, entonces muchas personas les incomoda tener acumulado. Claro, porque ¿dónde voy a poner mi bolsa de plástico? Sobre todo cuando las casas ahora cada vez son más pequeñas, pero probablemente si es que cada vez somos más las personas que hacemos eso, la cosa sería más ágil. Y me imagino que por un asunto de presupuesto eso no pasa en todos los distritos. Exacto, sí, no pasa en todos los distritos y también, de hecho, todos los distritos están en camino hacia allá, ¿no? Y por eso es que existen organizaciones y ONGs como Recicla P o como otras que buscan articular entre el sector público, el consumidor y las empresas. Porque como Recicla P, ¿yo qué hago? O sea, yo busco fondos de empresas y articular y ayudar a programas que ya se estén haciendo o poder impulsar con unos programas que tengamos nosotras. Porque el trabajo en conjunto tiene más impacto que hacer muchas acciones pequeñas, ¿no? Desde este año el precio del plástico, de las bolsas de plástico en los centros comerciales, en las tiendas, ha subido. ¿Ustedes han podido registrar algún impacto positivo con esta nueva ley que nos hacía pagar hasta el año pasado 10 céntimos por bolsa? Yo creo que de todas maneras sí, porque el 50% de la producción de plástico de un solo uso que se hace es de bolsas. Entonces, de hecho, ha bajado el consumo en bolsas. Y de ahí hay algo que también hay que entender, ¿no? A veces te dicen, ya compra esto porque es compostable. ¿Qué es compostable? Y ahí compostable, hay distintos tipos de cosas que se compostan, ¿no? Cuando tú compostas algo, es que lo puedes convertir en abono, tierra o incluso para de fertilizante. Lo orgánico. Lo orgánico. Digamos, que tengo en casa los residuos orgánicos y yo puedo compostarlo, así se dice. Lo compostas, sí. Y lo puedo colocar como abono en mis plantas. Exacto. Pero ahí, ¿qué pasa? Que ahora hay ciertos productos de plástico. O sea, no estoy segura qué material es, pero la cosa es que es como un plástico porque hay vasos que dice compostable, pero parece plástico. El tema con ese tipo de productos es que para compostar esos, sí se pueden compostar, pero siempre y cuando tengan una planta de compostaje. Porque no es tan fácil como compostar una manzana. Ok, no es lo mismo hacerlo en casa con los orgánicos que con estos pseudo plásticos que supuestamente son compostables que necesitan un proceso más industrial. Entonces, ahí no tenemos una planta de compostaje así grande en Perú que pueda compostar esos plásticos. Entonces, al final es como que no se puede compostar. Hay muchas cosas por hacer, entonces. Ahí hay un espacio casi virgen como parte de una cadena productiva también. O sea, porque también se hacen negocios de la basura, de nuestros residuos. Entonces, creo que ahí las municipalidades también tienen un gran protagonismo. No tenía ni idea de esto que acabas de contar del bono que reciben por reciclar las municipalidades. Voy a llamar a mi municipio de todas maneras hoy. Muchísimas gracias por estar aquí. Sandra Tagle de la ONG Recícla P. Probablemente en sus casas sean sus niños quienes les dan lecciones a ustedes de cómo cuidar el medio ambiente. Los chicos son más sabios en ese sentido. 11 y 15, estamos en RPP, confianza por todos los medios. ¡Suscríbete al canal!